Bueno, estamos aquí un poquito para ver la organización que hemos preparado para el día de Halloween. El 31 de octubre es una de las fiestas más esperadas en el mundo anglosajón y es una tradición que poco a poco se está también trasladando aquí a España. La noche de Halloween, que es la víspera del Día de Todos los Santos, pues ya está ocupando la verdad un lugar muy destacado en nuestro calendario. Cada vez nos encontramos más cómo nuestras calles se decoran, cómo se realizan fiestas en casa, incluso en los centros educativos ya es una fiesta muy popular porque la verdad que esta fiesta está suscitando mucho interés en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Es sin duda en ellos los que más disfrutan este día. Y por ello, desde la Concejalía de Juventud y en colaboración con la Peña del Cocotazo, hemos realizado una amplia programación de actividades para que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan una noche divertida, una noche diferente. Así que les animo a participar y a que vengan a la Plaza de la Constitución donde estarán todas estas actividades que voy a detallar a continuación. Empezaremos a las seis y media de la tarde, el día 31 de octubre, como he dicho, con un pasacalle de monstruos. Ese pasacalle de monstruos comenzará aquí en la Plaza de la Constitución y realizará un recorrido por todas las calles adyacentes. Avenida Juan Carlos I, La Feria, Corredera, Rambla Don Diego. Iremos hasta la puerta de la ludoteca, donde también estaremos realizando actividades motivadas en Halloween, que es un taller de pintacaras de terror y de caretas de miedo. La ludoteca estará abierta de 5 a 8 de la tarde para realizar estas actividades para todos los niños y jóvenes que se quieran acercar. Como digo, el pasacalle pasará por ahí. Desde ahí irá por Plaza de las Américas, Francisco Javier, Nazareno, Costantino López y volveremos a la Plaza de la Constitución. Una vez en la Plaza de la Constitución se realizará un espectáculo teatral, un aquelarre, lleno de pócimas y de hechizos de brujería, que va a ser muy entretenido para todos. Ánimo, como he dicho antes, a que no solo vayan niños y jóvenes, sino también a nivel familiar. Yo creo que va a ser una tarde muy divertida. Y después de ese espectáculo teatral ya comenzarán los juegos que la peña al cocotazo ha tenido el gusto de preparar y que ahora ellos nos explicarán. También a las 9 de la noche en la Casa de la Cultura se va a proyectar una película de terror con entrada gratuita y libre hasta completar aforo. Aún no voy a decir el título de la película porque estamos viendo a ver cuál va a ser la que más vemos más interesante para poner para estas edades, pero como digo, se proyectará a las 9 de la noche en la Casa de la Cultura. Sobre todo, insisto, en la Casa de la Cultura para que no haya confusión con el cine Velasco. Será en la Casa de la Cultura a las 9 de la noche. Como comentó Mariola, intentaremos hacer más o menos los juegos que más o menos están relacionados con esa noche. Bueno, habrá un fotocop en la puerta del ayuntamiento para recordar el terrorífico de Egipto, donde todo el mundo se puede echar fotos, todas las que quieran. Luego, a continuación, habrá también algo de lobo ofrecia, pintacaras. Luego también habrá unos juegos donde todos los niños se pueden incorporar, conforme vayan llegando. Y al final de todas estas actividades habrá un detalle para todos los participantes, los niños. También queremos realizar una fiesta sorpresa para los mayores de 12 años, que también se sienta un poco incorporado dentro de la fiesta. Cuando estemos ahí, pues ya se irá más o menos dándole un poco de cuerpo a ese tipo de concurso para ellos. Y ya al final de la fiesta intentaremos hacer un concurso de disfraces, donde será el más original, el más terrorífico y el mejor disfrace. Eso es lo que intentamos hacer, esperamos que te salga bien. Y pues invitar a todo el mundo a que esta tarde estén en la plaza e intentar pasarlo todo bien en todo el mundo. No, bueno, añadir un poco más de lo que ha dicho tanto Mariola como Andrés. Decir que el segundo año que se hace la fiesta de Halloween, le hacemos la fiesta en la puerta del ayuntamiento, porque como se comentó el año pasado, absorbamos que había muchos niños y jóvenes que se disfrazaban, pero le faltaba algún tipo de actividad. Y el año pasado lo hicimos y este año Mariola se ha prestado totalmente a volver a... Nos comentó, oye, vamos a hacer la fiesta de la edición y voy acá. Pues de acuerdo. Lo que había comentado Andrés, vamos a tener un photocall porque el año pasado lo que observamos es que en el mundo que hoy tenemos de Instagram y Twitter, la foto es algo indepensable. Entonces la gente quiere muchas fotos. Entonces vamos a hacer otro photocall que la actividad es para tanto los niños como los jóvenes, que se comentan dentro de los juegos y todo eso. Y esperamos que a todo el mundo le gusten las actividades que vamos a preparar. La intención que nosotros tenemos es que participe el máximo posible de gente, que se acerquen sin ningún tipo de... Aunque no quieran participar, pero por lo menos que se participen, que se integren en la fiesta y que ponemos música un poco de fondo, porque también ya... A lo mismo nos animamos a hacer algún tipo de baile estos nuevos, el Sticky ese, bueno, como sea... Algo. La cuestión que hay, así está. Que si no te calamos, se mueve. Ya está, hay poco más, así que prácticamente ya lo han dicho todo y ya está. Como siempre decimos, invitar a todo el pueblo entero. Incluso yo, si quieren un abuelo a acercarse también. O sea que no... No tiene por qué ser infantil. No hay edad, ¿eh? No hay edad. No hay edad. No hay edad. Gracias.